El pasado 28 de febrero, el gobierno reiteró el convenio, esa propuesta de que los turistas pueden hacer su tramitación desde el interior de Canadá. Es decir, que no necesitan hacer su tramitación, como normalmente se hace, en una embajada canadiense. Entonces, puede enviarla al centro de tratamiento aquí en Canadá. Entonces, ¿cuál es la situación que se maneja acá, digamos, cuando alguien viene como visitante? En primer lugar, alguien que está como visitante en Canadá sabe que puede quedarse promedio seis meses. Digo promedio porque a veces cuando el oficial sospecha que se va a quedar más tiempo, le pone un tiempo menor o le firma el pasaporte. No importa. Si usted está en Canadá, siempre va a poder hacer lo que se le llama una renovación al interior. Va a haber una extensión que puede hacer al interior. Ahora, si usted está aquí en Canadá y está como visitante o extendió su periodo, puede usted solicitar un permiso de trabajo si es que consigue una oferta de empleo. Lo primero que tiene que hacer como visitante es conseguir una oferta de empleo. Y esa oferta de empleo, pues, la va a poder realizar vea un LMI, porque le llamamos un Labor Marketing Impact Assessment o un EIMT, Unitude Impact in Marche del Trabal. Eso va a permitir que le tengan la validación del empleo o si es que usted es de un país en tratado de libre comercio, también tendrá esa validación de empleo. Entonces, si usted tiene esta oferta de empleo validada por un LMI o por el tratado de libre comercio, entonces usted ya puede hacer la aplicación aquí en Canadá directamente. Anteriormente, se hacían, vimos yo soy trabajador y quiero ya hacer mi permiso de trabajo, desde afuera en la embajada. Hacer todo el proceso, hacer un chequeo de entrada y hacerse ya trabajador en Canadá. Ahora no, esta norma será hasta dos años más, es decir, hasta el 2025, hasta el 28 de febrero del 2025 se va a lograr. Esto significa que varias personas piensan que porque soy turista ya me hago trabajador. No está así de fácil, hay que conseguir la falta de empleo, que a veces toma tiempo. Más la aplicación, no siempre el permiso es muy rápido y en los tratamientos tampoco. A veces, como consultores, les digo la experiencia, preferimos que la haga desde el exterior. Porque aquí están muy saturados, mismo una renovación de un permiso de estudio, nos toma cuatro o cinco meses y con estas nuevas aplicaciones puede hidratar más. Entonces, en el fondo, como consultores, les decimos, señor, usted tiene un LMI, está de turista, le recomiendo, no lo haga al interior, como hay esta propuesta, porque están muy saturados y va a tomar mucho tiempo. ¿Quiere que se lo entreguen rápido? Hágalo del trámite regular desde el exterior. Hágalo del trámite regular desde la entrada. Hágalo del trámite bar Western том花ón Hágalo del trámiteumen